Las panaderías enloquecerán después de este video. Es muy delicioso y fácil de hacer. Voy a comenzar licuando de 2 a 3 camotes junto con una barra de queso crema. Licuaré lo suficiente para que nos quede una consistencia así de espesa. Cuando haya terminado me pasaré al vaso de la licuadora. Y verteré una taza y media de leche. Y enseguida vaciaré con mucho cuidado toda la mezcla de camote que dejamos lista hace un rato. Además, para un toque muy especial agregaré una cucharada de vainilla. Y para un toque dulcecito agregaré 3 cucharadas de azúcar. Luego de agregar todos nuestros ingredientes taparé y licuaré. Con nuestra mezcla lista la reservaré para más adelante. Por otro lado agregaré a la procesadora un paquete de galletas María. Además de un puñito de almendras que le darán un toque muy especial. Taparé y los voy a comenzar a triturar. Aunque si lo prefieres puedes ayudarte de una bolsa y un vaso para triturarlas. Mientras tanto me encantaría que me contaras desde qué lugar del mundo sigues nuestras recetas para mandarte un saludo especial. Hoy saludaré a mi amiga Isabel Ramírez de San José, California. Gracias por ver mis recetas amiga. Pasaré las galletas a un recipiente. Aquí agregaré 4 cucharadas de mantequilla ya derretida. Además de una cucharada de vainilla. Y para un toque más rico agregaré una pizca de canela en polvo. Ahora con la ayuda de mis manos incorporaré los ingredientes hasta que luzcan de esta manera. Cuando termine me pasaré a una sartén y encima colocaré un pedazo de papel encerado. Lo pondré de esta manera en la base para luego agregar la mezcla de galleta que dejamos lista. Me ayudaré de mis manos para presionarla. Pero para que sea mucho más fácil esparcirla por la sartén me ayudaré de un vaso. Y aplanaré de esta forma como lo estoy haciendo. Me llevaré la sartén a refrigerar por lo menos una hora. Y ¿recuerdas esa mezcla de camote que dejamos lista? Es momento de traerla de nuevo para vaciarla a un recipiente grande. Aquí mismo agregaré una cucharada de grenetina hidratada. Para esto solo agrega de 2 a 3 cucharadas de agua fría y mezcla bien. Y ahora con la ayuda de un batidor de globo incorporaré los ingredientes. Cuando quede listo verteré con mucho cuidado a la sartén donde dejamos la base de galleta. Y me la llevaré a refrigerar de nuevo de 1 a 2 horas. Pasado ese tiempo nuestro cheesecake de camote estará listo. Así que le retiraré el papel film que habíamos colocado. Y ve que increíble quedó, se ve delicioso. Cortaré un trozo y a disfrutar. Gracias por haberte quedado hasta el final de este video. Espero te haya gustado mucho el resultado. Nos vemos en la siguiente receta amigos.